Golón en el partido, en la fecha, minuto 37 del primer tiempo, Valdemarín, hombre fabricado en las inferiores de Vélez, que pasó por paso de Pajés, ingreso por derecha de Álvarez, de Cristian Álvarez, que jugaban 11 minutos del segundo tiempo, sin chances, para el Gato Cesa, partido empatado en el sur, de palo.